Hola que hay Seguro que te han dicho que soy esa chica Que siempre va de fiesta una bala perdida Apuesto a que alguien ya te lo decía Hasta tu hermana te aconseja dejarla pasar Y a las mujeres como yo nunca son de fiar Pero escribiste al poco tiempo Y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso Dios que fastidio Es que mi pulso es el ático Cuando te encuentro en la calle es como un arqui de copas Somos como un clásico La chica con la que vas me ha recordado a mi Es que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby Hola que hay Dime cómo lo has hecho, cómo te has metido Entraste en mi cabeza sin pedir permiso Es un bello desastre que yo necesito Y como en cincuenta sombras tomo yo el control Es como si bajo la lluvia te hiciera el amor Y tú te callas de repente ¿Qué pasa por tu mente? Te noto indiferente Dios que fastidio Es que mi pulso es el ático Cuando te encuentro en la calle es como un arqui de copas Somos como un clásico La chica con la que vas me ha recordado a mi Es que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, más elástico, baby Te aburrirás Y yo me iré cuando tú menos te lo esperes Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres Y lo que antes te encantaba ya no te apetece Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás Como si todo lo vivido no pasó jamás Me pensarás de vez en cuando Y tú estarás con otra Y yo con otro al lado Dios que fastidio Y es que mi pulso es el ático Cuando te encuentro en la calle es como un arqui de copas Somos como un clásico La chica con la que vas me ha recordado a mi Es que era un capullo galáctico Y hay una parte de ti que forma parte de mi Sería eterno y fantástico Que todo fuera más práctico Más elástico, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!